¡Hola! Yo soy Hanna de Sungmin y bienvenidos a este nuevo video. Como pueden ver, por la forma en la que está posicionada mi cámara el día de hoy, vamos a grabar otro unboxing de cosplay. Y este es como una segunda parte mejorada, aumentada y corregida de un cosplay que ya saqué, que creo que fue mi primer unboxing. Y es el de Mona, de Genshin Impact. Y si se preguntan por qué volví a pedir este cosplay que ya tengo, seguramente no han visto el video, así que vayan a verlo justo ahora. Y ahora sí, sin más trámbulos, vamos a revisar el paquete. Y bueno, empezamos con la ficha técnica que ya saben que siempre aparece al principio. No sé cuál es la ficha técnica. Este cosplay lo compré en la página de WowoCosplay. Como pueden ver, tienen tallas un poquito más grandes. Yo lo pedí en la talla 3XL, que como vamos a ver más adelante fue un error. Sin embargo, de acuerdo a la tabla de medidas, me quedaba perfecto. Compré este cosplay en descuento en $869 pesos, pero ya con el gasto de envío me salió en $1,154 pesos. Lo ordené el 21 de enero del 2024 y me llegó hasta mediados de marzo. Y ahora sí, vamos a revisar qué tal está la calidad. Y en verdad espero que ahora sí me quede el body, porque por eso lo volví a pedir. Pedí este cosplay cuando estaba en stock y la verdad pensé que me iba a llegar muy rápido, pero se tardó lo mismo o incluso más del que todavía no estaba producido y listo para ser enviado. Entonces, este es un punto menos. Y ahora sí, vamos a checar a este bebé. Y bueno, aquí está. Podemos ver que es una... ¡Uh! Le cayeron cositas. Viene aquí en la bolsa perrona brandeada de Wobo y que sirve súper bien para mantenerlos guardados, los cosplays. Aquí esto que... ¡Ay, me picó! Esto que cayó son los props que utiliza en la pierna y en el sombrero esta mona. Y ¡guau! ¡Guau! Son un material muy duro. No es plástico duro. Podría pensar yo que es como tipo cerámica o algo así. Y pues tiene buenos detalles. No es tan perfecto, pero se ve muy bien. Y por el material me gusta que es resistente. Lo que me preocupa es que viene sujeto por aquí atrás con seguros. Y al ser tan pesada la pieza, se puede caer. Y si este va en la pierna, o más bien si el que va en la pierna es igual a este, pues me preocupa que se puedan rasgar mucho más fácil las medias. Y aún con el que tenía anteriormente, que era de plástico, se me terminaron rasgando después de hacerlo en una convención. Creo que podría pasar lo mismo con este o incluso peor. ¡Es una belleza! ¡Está increíble! ¡Es enorme! ¡Oh, my God! ¡Es enorme! Es enorme, ¿no? ¿O sí me quedará? Y es muy transparente. Siento que me va a quedar ahora muy grande. Pero me gusta muchísimo que es de cuero. Sí, es muy grande. Pero tiene bonitos detalles. Pues sí, vamos a ver. Siento que sí está muy grande, pero esperemos que me sorprenda para bien. Y me terminé quedando. O que al menos se vea bonito. Tiene igual por aquí atrás ya su cadenita puesta. Y lo que me sorprende mucho son estos detalles aquí en rojo. Que el de AliExpress creo que no los traía o nunca los noté. Las medias vienen pegadas al body. O sea, es como muy raro. Pero se ve bien. Básicamente pedí este cosplay solo por el body. Porque lo demás lo tengo y me queda bien. Pero vamos a seguir revisando los ítems. Para que puedan comprar y ver qué calidad les gusta más a ustedes. Ok, la capa es bonita. Siento que sí, el que pedí de AliExpress es de mejor calidad. Pero las tallas sí estaban horribles. Es telita normal. Me gustaba que el de AliExpress estaba como medio... No sé, tenía como un patroncito aquí en la tela. Siento que el peluche igual era de mejor calidad. Y era un negro más oscuro. Pero también hay que aclarar que el de AliExpress sí me queda como medio ahorcador. Porque estaba más chiquito. Entonces veremos que este me quede bien. Este se cierra con un coso de estos. Así. Y pues sigue siendo igual de larga. Y está bonito. Solo que, por ejemplo, los detalles aquí de la cola, digamos, de la capa. Por el frente son impresos. Y el de AliExpress era como una tela encima de otra tela. Para que se viera como con más dimensión. Y curioso es que aquí adentro sí viene como justo esto que les digo de una tela encima de otra tela. Que hace que se vea como un poquito más de calidad o más pensado. Y lo que me gusta es que también las estrellitas y como que en general todos los props se ven como más duros y resistentes. Y de un poquito de mejor calidad. Y también se ve que como que no se va a caer de la capa. No se va a zafar. Igual por aquí vi los diamantes. Son igual que los de AliExpress. Igual están perrones, brillan bonito y se ven bien. Y cabe recalcar que cada pieza estaba separada como por este papelito. Para que no se maltrataran, no se pegaran o qué sé yo. Continuamos con estos que son supuestamente de regalo. Que son los Brass Traps. Por aquí vienen los guantes que de veras ahora que me acuerdo también me interesan mucho los guantes. Porque los de AliExpress pues no me quedaron. Ah no, no son guantes. Son unas mallas negras. Son unas mallas negras. Supongo que para que te pongas abajo de las otras mallas que son como medio más transparentosas. Y se vea como más bonito. No sé. Pero pues nos lo vamos a probar como viene sugerido el coste. Lo que me encanta tanto de Wowo como de Doki Doki, pero más de Wowo, es que cada pieza tiene su bolsita y está como súper bien embalada, empaquetada. Para que también cuando lo termines de usar y lo laves y todo, lo puedas volver a guardar y quede como que quepa todo en la misma bolsita. Y por aquí tenemos ahora sí los guantes. Y estos definitivamente me van a quedar. Estoy muy feliz. O sea, solo de verlos se ve que sí me van a quedar. No que los del otro cosplay fue triste. Aunque lo que me pone triste es que estos son todos grises. Y si me acuerdo bien, los del otro cosplay eran como con estrellitas y con morado y diseños así más padres. Pero pues unas por otras. Y es enorme. ¿Cómo que llega esto aquí? Todavía me queda ruga. Algo que noté ahorita al probármelo es que este resortito de acá sí, o sea, como que te aprieta a un buen nivel para que no se resbale el guante. Entonces eso le da puntos extras, pero hay que tener cuidado con que no te desangule el brazo y lo termines perdiendo. Aquí tenemos este moñito que está bonito, pero una vez más están más bonitos los de Aliexpress. Viene con esta pinzita y además trae una liguita como para que la amarre. Y otra parte que igual me emociona mucho es el collar de Mona. El que tengo es mucho más delgadito, más fino, pero igual siento que me aprieta poquito. Y la estrella que trae al ser como de impresión en 3D, sí me pica el cuello y termina rojo. Este se ve como que un poco más sadomasoquista, como tan grueso, pero la estrella no tiene los puntos tan picudos. Así es, es una estrella con punta, pero no están tan puntiagudos como los del otro. Y efectivamente este no pica al ser la estrella mucho menos ancha que el collar y el collar más ancho, pues eso evita que los puntos se entierren tanto en la piel, aunque sí se siente un poco más incómodo por lo grueso. Y vamos ahora sí con las últimas partes que vienen en esta bolsa de acá. Aquí tenemos el prop que va en el gorro, que es esta estrella de por aquí. Yo no me acuerdo dónde va, pero pues es este. Y también viene como con este clipsillo para que se sujete. Debo admitir que están bonitos, pero no me convence tanto su calidad. Al ser como de este material un poco más grueso y duro, como que hace que se pierdan un poco los detalles, como que no le prestan tanta atención a eso. Además que brillaban mucho más bonito, estos son como más opacos. Ahora en esta mini bolsita de aquí vienen los aretes. Y pues está bonito, pero pues una vez más está más bonito el otro. Por acá tenemos ahora sí el elemento de mona, supongo, no recuerdo. Que este sí es un... ¡Oh, Dios santo! Este es una belleza. Es como con resina, entonces se ve hermoso. Y se mueve tan... No se mueve, se cae. Estaba pegado como con silicón caliente, entonces es cuestión de volverlo a pegar. Pero vean qué bonito se ve y vean como los efectos que tiene. Viene sujeto como para que lo sujetes con un clip. Y siento que al igual que se cayó esta cosa azul, este se te va a caer y se va a desprender todo. Entonces habría como que reforzar más las situaciones detenedoras. Y ahora tenemos por aquí... ¡Ah, qué belleza! Esto también me encanta. Son las cositas que van al final de las trenzas de mona. Es una mejora increíble porque de esta forma, como con el velcro, se va a sujetar súper, súper bien al cabello. Y no se van a andar cayendo. Y este es la tirita que va en la pierna, que es igual como de este material mehueroso. No viene tan esponjado, pero como que se puede esponjar por dentro. O sea, no tiene relleno, pero lo puedes como hacer así para que quede como más esponjadito. Igualmente tiene aquí unas estrellas de la misma forma que todos los props que trae. Y se sujeta con los clipsitos pasadores o estas cositas de aquí. ¡Wow! ¿Ven que yo les había dicho que los guantes eran como morados y que esos no me habían convencido tanto? Pues porque esos no eran los guantes, eran como la base. Y estos son los guantes. Están muy grandes. Están muy bonitos. Igual van como machados con el traje de vinipiel. Y tiene estos detalles igual como en 3D, que viene aquí dibujada la estrella, pero aparte la tiene aquí. Estos, les digo, como es el material de vinipiel. Y este es como el de los guantes y del traje transparentoso. No sé si ustedes me pueden ver, pero yo los puedo ver a ustedes a través de esta tela. Y esto es increíble. Entonces, ahora sí, vamos a probarnos el traje. ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, como pueden ver, me quedó, pero el traje mega enorme. Siento que nunca jamás en la vida me va a quedar este traje bien. Pero creo que quedándome más grande, lo puedo modificar para que me quede mejor. Porque ya no tengo que agregar partes, sino que quitar. Y eso siempre es mucho más fácil. Como pueden ver, los guantes se me bajan y ni siquiera me doy cuenta. En un cierre. Es para que te quede... O sea, lo compré demasiado grande. Este no es mi talla. Ya no voy a comprar otro traje de mona. Ya con este me voy a quedar. Lo voy a modificar. Y voy a estar muy feliz yendo a convenciones con él. Siento que está cool tener las medias otra vez. Porque las otras, como les había contado, se me desgarraron durante una convención. Entonces, estas son un buen reemplazo de ellas. Que son, pues, como muy especiales con las estrellitas y todo eso. Me pone triste, sí. Porque creí que esta vez me iba a quedar perfecto. Pero, pues, ni modo. Así es la vida. Y lo vamos a arreglar para llevarlo a futuras convenciones. Igual, muchas gracias a todos los patrocinadores de este cosplay. César Usán, Larri Avisaí y Edgar Sánchez Olvera. Los TQM. Quiero que me cuentes aquí abajo, en los comentarios, tú qué piensas de este cosplay. Si crees que valió la pena o no por el precio. Y si serías tan loca como yo, como para comprarte dos cosplays iguales. Esperando que te quede y que no te quede al final. Yo soy Hanna y adiós.